A manera de conmemoración por sus 20 años, Portentum sigue trabajando en fortalecer la oferta de sus asociados. Por ello, acaban de firmar Contenda, fabricante de networking, switches, routers y wireless, con la marca israelí para CCTV, Provision y con HP, para incorporar servidores de almacenamiento aunado al área de redes para el segmento medio. Nos ha ayudado a conocer también a otro tipo de integradores que van ya directamente a universidades, donde van ya a otro tipo de proyectos de gobierno o corporativos, donde a lo mejor no teníamos la incursión con las otras líneas que estamos manejando. Portentum ha encontrado integradores que ya manejan la red, el equipo activo, los sistemas de almacenamiento y la videovigilancia, a los cuales les pueden ofrecer muchos más valores. Sin embargo, se pueden acercar todos los canales interesados, pues para su atención, el mayorista cuenta con una plantilla de ejecutivos líderes de marcas, videos de capacitación técnica, videoconferencias y capacitaciones día web, entre otros recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!